El abogado Noé Yair López García, director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, denunció mediante un video que fue perseguido por sujetos que le dispararon a la camioneta en la que viajaba, entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, en una carretera de acceso a la capital del estado. El funcionario estatal grabó un video en el que se escuchan los llamados de auxilio y disparos aparentemente dirigidos a la camioneta en la que viajaba. Medios locales informaron que la persecución ocurrió en la carretera 57 en el entronque a Villa de Reyes y que más adelante el vehículo se volcó a la altura de la zona industrial frente a la sede de la Guardia Nacional, por lo que el abogado López García y el conductor resultaron con algunas lesiones menores, pero salvaron su vida. Aunque después de la publicación eliminó el video, este fue compartido en redes y publicado por algunos medios locales. En él, Noé Yair López pone la cámara del teléfono con vista hacia el frente de la camioneta al mismo tiempo que pide ayuda exclamando auxilio, por favor, auxilio. El gobierno del estado y la fiscalía han guardado total silencio hasta el momento sobre lo ocurrido al funcionario. Al respecto, Víctor Hugo Martínez publicó en su cuenta de Facebook que debido a las especulaciones que se han manejado en torno a la salud de nuestro amigo, el doctor Noé Yair, les comento que se encuentra bien, se encuentra con atención médica para garantizar su salud luego de una volcadura que sufrió en su vehículo en el que viajaba con su hermano. A mis compañeros periodistas les pido que seamos responsables con lo que se asevera, les rogamos de favor que no especulen al respecto. En nada abonan a nuestra sociedad las teorías de conspiración, de ser el caso y en su momento, las autoridades competentes darán información puntual cuando los elementos así lo permitan. Por su parte, Leonel Serrato Sánchez, secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, escribió en su cuenta de Facebook, mucha fuerza para el doctor Noé Yair López García y para su hermano Juan Carlos, mi pensamiento y oraciones están fijos en su pronto restablecimiento. Abrazo solidario. Nos quiero hacer algo, nos quiero hacer algo, nos quiero hacer algo, nos quiero hacer algo, auxilio por favor, auxilio, no nos deja de seguir la camioneta, auxilio por favor, venimos pasando la pila, venimos pasando la pila, venimos pasando la pila, no nos deja la camioneta, no nos deja la camioneta, ya se empanecó, no nos deja la camioneta, auxilio agárrate güey, agárrate güey, agárrate organisation, agárrate güey, agárrate 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 estamos aquí pasando la fila, auxilio le pedimos ayuda, auxilio por favor, lo está disparando no los deja nos sigue avanzando auxilio por favor auxilio por favor auxilio por favor auxilio auxilio ayúdenos por favor no estamos haciendo nada malo nos sigue siguiendo nos sigue siguiendo no nos deja auxilio por favor auxilio